Acá no compramos con los giles ni con los tranzas La gente se tiene que dar cuenta, o sea, es dos dedos de frente, mi gente ¡Dale! ¡Dale, hijo de puta! ¡Dale, hijo de puta! ¡Dale, hijo de puta! ¡Dale, hijo de puta! ¡Hola amigos! del canal de Corona Beats Mi amigo solo habla ingles ¡Cambio! ¡Adiós perro! ¡Es frío casi amigo! Venimos caminando hace 7 o 8 cuadras Acá está muy bien juguetes así que mejor guarda el teléfono y vamos allá Con un compañero Yo te entrevisto porque yo estoy entrevistando Ya estamos con el mejor Amumu en el mundo Estoy con... Estamos acá con el mejor male Amumu Lash Ya no El mejor Amumu Lash lo tiene de frente hijas de puta Un saludo El mejor Amumu Lash El mejor Amumu Lash Se me ve el codo Soy el peor camarógrafo Bu son cabeza Ese mi hija ¿Suscríbete? ¿Lulu? ¿Quécore? ¿Cuántos pasajos? ¿Cuántos pasajos? Me llenó en los pasajos de pasajos Ah, es verdad Me mía el rapero Me mía el rapero Hice otro mail que me frotó en el buzón ¿Eh? Con el nulo estamos todos Con el nulo el pulso Yo te parto en el barrio Y volvete Y volvete Y... John Simmich es el zombie La vete al ritmo Brrrr F*** 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 ¿Dónde vas a hacer? Jajaja ¿Qué hiciste a Julián? No, 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 no No, 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 no sé Un merano a la bacha Mira, mira lo que voy a hacer Mira, mira lo que voy a hacer Mira que malo que soy Uuuu Acá va a aparecer en el vlog ¿Qué hago? Está destinada a aparecer en el vlog ahora Como decís ¿Sacamos un temita ahora? Sí, me encanta ¿Qué? ¿Sacamos un temita ahora? Ahora sí, volvó ¿Te lo grabás ahora? Sí, un trajito El trajito, el trajito Sí, bueno, ya tengo ahí Algo ¿Estás subiendo? Sí, me encantó No te pierdas, no te pierdas No te pierdas Bien para vos Te estoy subiendo, subiendo muy de noche No te pierdas No te pierdas No te pierdas No te pierdas Sí, yo vi La ronda acá Pararla El pop está en la chica Así Se pone en la espalda de la plica La agarra así firme Y le dice corte Y le dice corte No, ya si es mi novia ¿Sabes qué? La re defiendo La re banco Y la pido así Que si es mi novia Pancho Y seguía, seguía, seguía No paraba No, que si es mi novia No sé qué Que si es mi novia Flaco, tenés 30 años Sucio de mierda Surfer En una nos dice ¿Quieres un tirito? No, está bien Dejá Estoy dando vueltas además ¿Vos decís? ¿O me haces like? Sí, está muy bien Estoy dando vueltas además ¿Qué? Espero que tuve La rata es de pie No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no ¿Tú lo ves? ¿Tú lo ves? ¿Tú lo ves? ¿Tú lo ves así? Terrible garcha el cebra, bro El puta rey del sur, bro Bueno, otro día más acá trabajando en la oficina Con los privados ¿Vos sabés cómo va esto? Hey, John, cuéntame ¿Quién te ha dado esos lentes? De los regalos, mi hermano Una noche lluviosa ¿Sí? ¿Lo viste? ¡Talán! 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 ¡Man! ¡Talán! 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 ¿Tú lo ves? ¿Vale? ¡Talán! 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 Ahora vamos a ver un video, creo en Hawái Es que me imaginé ser un alguien que no conoce nada Y ir a nada Vengo aca y salta uno asi Una patada, te pego bien Te estoy asustado Imaginate ver una jirafa Te quedan flayado Un mono que te venga Un mono que te venga Un gorila, un rinoceronte Y cual es el mas fiero Que te venga un tiburón El agua esta muy distante Viste que hay una forma de domarlo Un tiburón Si, que le saca una trompa Tipo antes de que haga Y queda atarado Y queda atarado Tarado, tarado, pero tarado También dice que arriba del hocico Le ponen la mano asi Que le hacen asi al tiburón Te abre la boca La que le tiran el manotazo Está adentro Es cuando te lo estamos a matar Te regala Así ya aparece en el cielo Pensá que hay gente que pelea con tiburones Yo el otro dia he visto un video Yo el otro dia he visto un video Yo el otro dia Me metí a mar y sabes que Se mierda como 4 Porque no tenga batería de GoPro No boludo El otro dia he visto un video de un viejo Que venia asi como que estaba en el patio Que es un cocodrilo Que es un cocodrilo Y el viejo tiene una sarten loco Te lo juro Lo domabas con una sarten Amigo y el cocodrilo se venia a hacer cosas Y el cocodrilo se hace para atras Que se ha ido la mierda Lo eligio Yo el otro dia he visto uno que se ha Crack vs crock Que era un crackero con un cocodrilo Que estaba en la carretera asi Y parecia que iba a acabar el palo del crackero con un cocodrilo Y le hacia Y cuando no es así cocodrilo le agarra el naso Lo empieza a tirar como que se lo come Pero mira agarra el video parecia que le ganaba Que era tomador Pum Como un sartenazo Loco me la pega solo Ella quiere el CR7 El bicho lo pone Ella quiere el CR7 ¿Por qué CR3? Va a pagar el plato de apple pa' que si ni me cocine Haciendo esta mierda vos sabe muy de cine Dale mami Ese culo en magazine Voy a darte lo que tengo Vos sabe que en piscina no lo tengo Bebe vos sabe que yo te llevo al mall Si tu quieres nos vamos a vapor Esta noche vos sabe quien yo soy El que te va a dar calor mami Vos sabe que frio tienes tu No 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 así que le pego va el ultimo que esta en tu vida ahi va mira aaaah bueno andate viejita culeada no se bruh 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 ya cagado posa ah no no ahi esta ahi mentira volví es mortal señal copia le pegue le pegue esta ahi toma ahi le di eh pero esta ahi ahi le pegue asi si ahi 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 es muy muy rapida porque esto ya es personal eh ya sabe que tiene un nervio menos toma toma no me va a quedar picando la barra no me va a quedar picando duro corre mira el cielo allá esta negro aca esta blanco dia de noche WTF Chú, es que voy high, let me tell you that chú Vos no sos pana, vos no da mi crew Role mi face y me voy pa' de tú Es que no lo hace como yo, what I do Vos no sos mío, vos no sos mi doing Damn, a mi fajo lo trato como cooing De como nosotros no está fooling Y con mis compas siempre estamos cooling Hace más parecer cash como cooing Toma mi copa y me deja kick No te digas que hacer eso, a mi me da kick Mirando como corona está captando este momento Y nosotros estamos coronando Porque estamos sacando forma de sentimiento Lo lamento, no te miento Vamos rápido, nunca más lento Así lo que íbamos momento Negro, llevo mi momento Escuchen y tomen asiento Que hago todo un monumento Estoy rapeando tan central pa' todos Mi ancestrales en este momento Hace tiempo, vengo matando De hace tiempo, de hace tiempo Tengo la gata pidiéndome el cuento Quieren pidiéndome más dinero Yo estoy haciendo lo mío de desguero Saliendo de abajo, puestos para arriba Estamos listos pa' la cima Mamita, venía mamá Que estamos más claros Que hacemos esta mierda ya bajando Yo, ya bajaron los gramos de antemano Tenemos cinco pa' fumar esta noche hermano Y capaz que no salimos Nos quedamos acá encerrando haciendo ritmo Vendéndole a la music Vos sabés cómo es Esta mierda es lo que nos da de comer Nos da de comer ¿Por qué? El talento que tenemos es demasiado Tenemos tanto flow que nos escapa de la mano Pero, eh, la gente así se le gusta Ellos saben que conmigo Fuma mi fruta Ya, si sabés que no ¿Cómo decís? Somos nosotros, boludo La gente tiene que dar cuenta O sea, es dos dedos de frente Mi gente, quienes son los mejores Somos nosotros Voy con mi pan acá al gym Mira, mira Amativo para el gym, ¿corona? Esa Vamos a ver, hermano Voy a romper con el gym Vamos a ver, guacho Vamos para el gym Vamos a ver Abrazo para todo